También la Comisión de Derechos Humanos se trasladó a las costas del Pacífico. Durante varias horas escuchó a las angustias de los habitantes de este litoral en temas de salud, seguridad y justicia. El canto del Pacífico clama por su bienestar. Atendiendo este llamado, los representantes de la Comisión Legal de Derechos Humanos viajaron a Tumaco para escuchar a la comunidad y las distintas necesidades de seguridad, salud y educación. Esas diferentes inquietudes las vamos a recoger en un informe que será presentado a la Comisión en pleno a finales de este mes de noviembre, cuando se reúne la Comisión de forma ordinaria. Y le pediría a mis compañeros que llevando ese informe lo hagamos aprobar por la plenaria, por la Comisión en su totalidad, para que de esa manera quede de insumo para futuros debates y futuras discusiones y para el seguimiento que debemos hacer. El llamado también es para generar un plan conjunto que influye en las políticas públicas de este ecuatrenio y hacer del Pacífico una prioridad. Hay un plan especial para Tumaco, yo creo que hay un plan especial para toda esta costa pacífico nariñense, cada uno de los municipios con sus diferentes particularidades, porque cada uno tiene sus particularidades. Pero viene donde tenemos que estar muy atentos, viene el plan de desarrollo nacional, que ya empiezan los debates de ese plan de desarrollo. Allí ustedes tienen que estar muy alertas, que queden todas estas iniciativas plasmadas. Un hijo del litoral aprovechó para enviar un mensaje de esperanza pese a las claras dificultades. Sabemos y entendemos las dificultades, los grandes problemas, y más ustedes, ustedes en la zona rural y urbana, la población afro, que siempre ha padecido mucho inconveniente. Pero también yo soy de los convencidos que el mañana tiene que ser mejor. La comisión espera poder escuchar a más comunidades cara a cara, para que el canto del país sea alegre y de esperanza.